Vámonos a liberar, vamos creyendo poder procurar Nos encontramos en la parroquia de Azucre, municipio Petare, donde el pueblo se trasladó el día de hoy tras el apoyo al presidente Nicolás Maduro, tras el atentado que hubo contra él. Veamos. En apoyo al presidente, en apoyo a la revolución, a este proyecto socialista único que nos dejó nuestro comandante, el líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías defendiendo nuestra patria, defendiendo nuestros líderes y en apoyo incondicional a toda la revolución bolivariana. Donde vamos a rumbar en una contrafoncilla a la revolución bolivariana para decirle al imperio norteamericano y a los apatriados venezolanos que aquí en Venezuela sigue revolución para rato y la revolución junto al pueblo en la causa, levantando la bandera del comandante Chávez. Hoy es el manifiesto de nuestro pueblo revolucionario, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez nos sumamos a las calles de Caracas a bañar las de pueblo, a decirle a Nicolás Maduro que aquí hay un pueblo que lo respalda, que aquí no habrá ni trun, ni drones que lo vengan a tumbar aquí hay un gobierno firme que gobierna junto al pueblo. De que si se meten con Nicolás, pues se meten con cada uno de nosotras y nosotros es por eso que todas las veces que sean necesarias vamos a salir a mostrarle al mundo que Nicolás no está solo, está con un pueblo acompañándolo en donde estamos dispuestos a llevar y dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias con tal de seguir transitando por la construcción del socialismo bolivariano. Presidente, cuenta con los muchachos del Somo Venezuela, nuestra opa guerrida que estamos de casa en casa, haciendo el censo de casa a casa, presidente y conociendo la necesidad de un pueblo. Y que estamos rodillas en tierra con el comandante en jefe Nicolás Maduro y volvemos a decir, Chávez no se equivocó, era el líder y es el líder Nicolás Maduro. Totalmente el respaldo, ese intento de magnicidio que se hizo es algo que quiere estabilizar el país nosotros estamos dando un punto, un grano de arena para colaborar en la estabilidad, la paz.